Bien, jóvenes, buenos días. ¿Me confirman si me escuchan? Bien, jóvenes, buenos días. La disciplina de finanzas se la realiza eminentemente a empresas, pero no a cualquier empresa. Nosotros en nuestro país tenemos una clasificación de diferentes formas a las empresas de acuerdo a su tamaño, a su naturaleza jurídica, a la propiedad del capital, a la actividad que realiza, etc. Hay una diferencia o una clasificación bastante variada. Vamos a tratar en lo posible de ver algunas particularidades de este tipo de empresas porque las finanzas tienen una importancia variable. Por ejemplo, las instituciones públicas como la universidad, la alcaldía, la prefectura no utilizan los indicadores que vamos a estudiar aquí en finanzas porque son instituciones que no buscan el lucro, la ganancia. Sin embargo, si bien no buscan un fin óptimo, pero en la realidad podían evaluarse su desempeño financiero un poco para mejorar su competitividad. Bueno, lo que se quiere es eso, de que las instituciones, por mucho que no, como la universidad no busquen el lucro, siempre es bueno analizar, por ejemplo, su estado de liquidez, cómo anda su puntualidad de pagos clientes, pero no hay esa costumbre. Por lo tanto, la finanza generalmente tiene una aplicación eminentemente en el campo privado y se supone que ustedes van a ir a trabajar en una institución privada o van a organizar su empresa en un ámbito privado. De ahí de que la utilidad práctica, precisamente, porque cuando se elabora un sistema de gestión, un ERP, un sistema integrado de gestión, tiene varios módulos. Un sistema de gestión donde está precisamente la parte de producción, la parte de recursos humanos, la parte de marketing, está la parte de finanza, la parte económica y financiera juntas, la parte de inventario. O sea, son módulos que forman parte de un sistema integrado de gestión. Entonces, también es posible, dependiendo del tamaño de la aplicación, incluir unos varios módulos en los que siempre va a estar presente el módulo económico financiero, juntos siempre están. Entonces, también es útil manejar algunos conceptos, precisamente, del ámbito financiero, o tener un léxico financiero, precisamente, para esas oportunidades donde se tiene que sistematizar información de este tipo, económica y financiera. En ese marco, vamos a poder ahora ya entrar a ver las finanzas. Si quisiéramos definir las finanzas de una manera así sencilla, chicos, podríamos decir que las finanzas es una ciencia que estudia la administración del dinero. Y en realidad de eso se trata. Todo lo que hagamos en cuanto a análisis está basado fundamentalmente en la administración del dinero. El dinero es un recurso fundamental para cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, su uso debe enmarcarse en un ámbito de racionalidad, porque tiene un costo, ¿no? El dinero tiene un costo que se llama tasa de interés. Por esa razón hay que saberlo administrar para poder tener rendimientos o beneficios positivos y no negativos, como en este caso, que sería una pérdida. Por lo tanto, las finanzas tienen que ver precisamente con el manejo del dinero en todo lo que implica la gestión o administración de una empresa. También podríamos decir que las finanzas es aquella encargada de obtener, de asignar y de controlar el manejo del dinero en una empresa. Esto tiene que ver con las finanzas no solamente va a la administración, sino también a la búsqueda del dinero en términos básicamente de menor costo, de mayor tiempo de uso, etc. Y eso precisamente nosotros vamos a aprender en la unidad 2 cuando estudiamos el valor del dinero en el tiempo. Para obtener dinero no es suficiente que yo tenga un banco y que me dé un crédito. Yo tengo que ver el tipo de interés, el plazo que me está brindando el banco y siempre buscar la tasa de interés más baja posible y el tiempo más largo de crédito. Por esa razón, las finanzas también se asocian con la obtención, con la asignación una vez que una empresa ha obtenido el dinero, tiene que asignar. Por ejemplo, no es lo mismo asignar el dinero obtenido en una empresa que desarrolla software versus una empresa que fabrica equipos informáticos. Normalmente la asignación de recursos a una empresa que desarrolla software tiene que centrarse en infraestructura y equipamiento, que son los activos más importantes. Se supone que yo no puedo comprar recursos humanos. Obviamente también es importante el recurso humano, es determinante. Sin embargo, no se compra, sino se contrata a través de un sueldo. Sin embargo, las necesidades más urgentes en las que debe invertir captando dinero una empresa de software, es en infraestructura, en equipamiento y obviamente en la contratación del talento humano de alta competitividad. En el caso de una empresa que fabrica insumos informáticos no es lo mismo. Generalmente el dinero obtenido se utiliza para fortalecer los procesos de producción. En este caso podría ser equipamiento, podría ser infraestructura e insumos. Entonces hay una pequeña diferencia entre un tipo de uso de la canalización o de la asignación del dinero. Y finalmente la función financiera también tiene que ver con el control. No se puede obtener, asignar y no hacer un control del uso del dinero o del rendimiento del dinero. Y obviamente para eso vamos a estudiar las unidades 3, 4 y 5, que están relacionadas básicamente a evaluar la solidez, la capacidad de pago y finalmente la rentabilidad de una empresa por el uso del dinero. Y bueno, vamos a terminar definiendo a las finanzas como aquella ciencia que estudia la obtención y asignación de recursos de los agentes económicos principales de una economía, que son las familias, las empresas y el Estado. El Estado también tiene que ver con el manejo del dinero. Acuérdense de que el dinero es administrado por un ente central que se llama Banco Central, el cual asigna en función de las necesidades los recursos a las instituciones financieras, las cuales a su vez canalizan los recursos a las empresas y a las personas que, o a los deficitarios, vamos a decir, que requieren dinero. O en este caso a los excedentarios que quieren invertir el dinero, ya sea en los bancos o en otras instituciones como son las bolsas de valores. En fin, cuando hablamos de definición de finanzas, tienen que ver básicamente todos los casos con la administración del dinero. Bien, a continuación voy a compartir la pantalla para precisamente ver esos conceptos con más detalle relacionados a la definición de las finanzas. Entonces, acá tenemos la parte de la unidad 1, introducción de las finanzas y las definiciones clásicas de finanzas. Como podrán ver, las finanzas, de acuerdo a esta gráfica, tienen que ver con el manejo del dinero y que puede tener estos comportamientos, ¿no? En su uso, básicamente. Se espera que la inversión del dinero tenga el pico más alto de rentabilidad. Bien, cuando hablamos de finanzas, hablamos básicamente de cómo utilizan, administran el dinero los agentes económicos. En toda economía hay tres agentes económicos, como decía hace rato, que son los individuos, las empresas y el Estado. No hay más. Estos son los tres agentes económicos. Las personas que son los individuos, las empresas que son los dueños de los procesos de producción, los individuos son los demandantes. En otras palabras, las empresas, los ofertantes y finalmente está el Estado. En nuestro caso, el Estado, si bien no participa en el manejo del dinero, simplemente hace función de árbitro, de observador, tratando de lo posible de que exista una cordialidad de estos agentes económicos en el manejo de los recursos del dinero. Sin embargo, estos tres agentes económicos, tanto las personas, las empresas y el Estado, ganan o obtienen dinero y al mismo tiempo gastan o invierten el dinero. Cuando hablamos de que ganan, nos referimos de que los individuos tienen un salario o tienen una actividad por donde tienen ingreso. De la misma manera, las empresas tienen ingreso por ventas y finalmente el Estado por captación de regalías, de impuestos, etc. Pero también pueden obtener. La obtención del dinero se realiza a través de los préstamos. Por ejemplo, los individuos se prestan de una cooperativa, de un banco, de una financiera, las empresas de la misma manera. Y el Estado no siempre recurre a los bancos que tenemos acá, a los bancos de primer piso, sino más va a los bancos de segundo piso, que son las instituciones de financiamiento como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son instituciones de segundo piso. Entonces, el Estado es el único que no, generalmente, no participa en el mercado interno del sistema financiero boliviano. Es decir, no recurre el Estado a prestarse plata del Banco Santa Cruz, del Banco Unión, etc. Y no lo hace con instituciones, básicamente, de financiamiento, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, o un préstamo a nivel de países, ¿no? Son los famosos préstamos bilaterales de un país hacia otro. En ese marco, también las personas gastamos o invertimos. Hacemos alguna actividad empresarial, al igual que las empresas gastan en costos operativos y también pueden invertir, ya sea ampliando los procesos de producción, renovando equipos o comprando también acciones. Comprando acciones o bonos. De la misma manera, el Estado invierte. Acuérdense que recientemente el Estado gasta, perdón, el Estado inicialmente gasta proveyéndoles de los recursos necesarios, por ejemplo, a las universidades, a las instituciones públicas, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Policía, etc. Además de que, obviamente, cubre los gastos operativos que tiene la administración burocrática del Estado, ¿no? Y que también puede invertir. El Estado también invierte. Coloca en algunas instituciones bonos o acciones para conseguir liquidez de dinero. Entonces, el andamiaje, como han podido ver, el andamiaje de las finanzas tiene que ver con todo lo que implica el dinero, ya sea a través de la obtención o asignación o inversión. De acuerdo a ello, podemos definir las finanzas de diferentes formas. Por ejemplo, es una forma muy común. Y las finanzas estudian los flujos del dinero que transcurren entre los diferentes agentes económicos, individuos, empresas y Estado. ¿Sí? Y ese flujo se da básicamente a través de ciertos procesos, ¿no? De financiamiento, de obtención de crédito, de inversión, ya sea en activos fijos o en activos financieros. Después definimos que son activos financieros. Bueno, una segunda definición nos dice que las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Evidentemente, ¿no? Al igual que la administración, las finanzas pueden ser un arte. En el entendido de que hay personas como Bill Gates, que no estudió finanzas y se hizo rico. Y así gran parte de los multimillonarios no han estudiado finanzas, pero se han hecho millonarios. Por eso dice que también es un arte. Y a la vez es una ciencia. Realmente los que estudian la administración del dinero, como los ingenieros financieros, utilizan la ciencia para poder administrar el dinero. Pero, sin embargo, hay otra gente, como el ejemplo que les dije, que no han estudiado y son millonarios y tienen una capacidad innata. No tienen lo que dicen algunos el olfato financiero para hacer crecer el dinero. Bueno, en realidad las finanzas, bajo ese contexto, se relacionan con el proceso mismo de producción, las instituciones y los mercados. Aquí vamos a ver de que los instrumentos que participan básicamente en la transferencia de dinero entre personas, empresas y gobiernos, están representados a través de este flujo. ¿Sí? Por un lado, las empresas que requieren recursos humanos capacitados para generar movimiento económico y quien financia las actividades, en gran parte otorga créditos, apalancamiento financiero, es la banca. Una tercera definición nos muestra a que las finanzas también se pueden definir como las actividades orientadas a la adquisición y financiamiento y administración de los activos financieros. Bien, ustedes saben bien de que los activos financieros son diferentes a los activos fijos. Esta ecuación está asociada al activo fijo. Y los activos fijos, cuando una empresa invierte en activo fijo, no lo puede hacer con plata de los dueños, de los socios de la empresa, o con plata prestada, ¿no? Entonces, para poder generar pasivo, yo tengo que adquirir un financiamiento. Pero cuando decimos la finanza también se puede definir como las actividades orientadas a la adquisición y financiamiento y administración de activos financieros, la segunda parte no contempla esta ecuación. Solamente la primera, orientados a la adquisición y financiamiento y administración de los activos y activos financieros. Hay dos tipos de activos. Estos son los activos fijos. Y los activos financieros están asociados con bonos y acciones en forma objetiva. Pueden haber otras formas de activos financieros también son los DPF, etcétera, pero lo más común son estos. Es decir, que la empresa el dinero que adquiere puede invertir y puede administrar activos fijos y activos financieros. ¿Qué son los activos fijos? Son los medios con los cuales opera una empresa. Cuando hablamos de activos fijos, por ejemplo, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de equipos, de herramientas, de infraestructura, maquinaria, equipos, herramientas, infraestructura, etcétera. Esos son activos fijos. Y otra cosa son los activos financieros. Activos financieros, cuando yo invierto en un documento que se llama bono o una acción. Un bono viene a ser el compromiso de pago que se tiene por hacer una inversión de dinero adquiriendo un bono. Y la acción es el derecho de propiedad de una parte de un negocio o de una empresa. Entonces, las personas no siempre van a obtener dinero para fortalecer los activos de una empresa, sino también para invertir en instrumentos financieros que se llaman bonos, acciones, DPFs, etcétera. Finalmente, a ver, tenemos cinco definiciones. Déjeme borrar. No a borrar ya todo porque esto ya está grabado lamentablemente en la ecuación. Otra definición de finanzas se relaciona básicamente con la vida de una empresa, ¿sí? Como, por ejemplo, el dinero. ¿Cómo se obtiene para financiar el negocio y cómo debería utilizarse para asegurar su éxito? Es decir, la finanza tiene que ver con todo lo que implica la captación, la obtención, el apalancamiento y el uso del dinero en una empresa. Finalmente, las finanzas son un cuerpo de hechos y principios y teorías relacionadas con la búsqueda y utilización del dinero. Es decir, trata básicamente cómo los individuos dividen su dinero entre consumo e inversión. Pesan bien que el dinero que obtiene una persona por concepto de su salario asigna una parte al gasto corriente para la supervivencia del mismo y otra al ahorro. Pero ese ahorro se puede convertir en una inversión cuando el ahorro se convierte en un DPF o en un instrumento financiero. sin embargo, desde un punto de vista amplio de las finanzas si bien en todas las definiciones que hemos visto acá tienen que ver con el manejo del dinero, también se puede estudiar dentro de las finanzas todo lo que ocurre con el análisis de los mercados financieros. Es decir, el estudio de las finanzas se puede dar en el ámbito del corto y de largo plazo. Nosotros en esta materia vamos a estudiar las finanzas en el corto plazo, cómo las empresas utilizan el dinero en el corto plazo. El estudio de largo plazo tiene que ver con el estudio de la bolsa de valores, las inversiones en mercados financieros, no lo que implica en inversiones a largo plazo, pueden ser inversiones a 5, 10, 15, 20 años. Muy bien. Para poder estudiar las finanzas no podemos dejar de entender qué es una empresa. Porque precisamente el manejo financiero tiene su núcleo central que se llama empresa. Es decir, la empresa es el centro operativo donde se va a aplicar tanto la contabilidad y la contabilidad que le proporciona como insumo a las finanzas. Por ese motivo vamos a decir que una empresa es una entidad económica independiente que básicamente posee activos fijos déjenme utilizar la pluma que está representada básicamente por esta ecuacióncita que ya vemos activos pasivos más el capital. es decir, posee activos que es A y que ha adquirido gracias a las aportaciones de los dueños que es el capital y finalmente que son los accionistas y al financiamiento de sus acreedores que es el pasivo. entonces una empresa por mucho que sea de pequeña mediana o grande siempre va a estar en gran parte estructurada de esta forma ¿no? que todo lo que tiene la empresa lo ha obtenido a través de aportes de los dueños y préstamos de terceras personas. como un poco de 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 ver la realidad de nuestro de nuestro departamento que es lo que más conocemos gran parte de las empresas inclusive de la de la de la gente más pudiente cuando hablamos de de los Roda los Kuljis los Marincobiga etc. todas sus empresas tienen estructura ustedes saben que los ricos generalmente trabajan con plata prestada siempre van a tener pasivos cualquier inversión que se haga y ese un poco la 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 iniciativa básicamente de los inversores se hace con plata prestada para ganar plata lo que está ocurriendo actualmente por ejemplo de dónde tienen liquidez los bancos aparte de los aportes o de los ahorros que dejan sus socios los bancos también hacen préstamos porque las AFPs que están manejando algo más de dos mil millones de dólares invierten en los bancos o dejan en los bancos el DPF con lo cual los bancos a costa de los aportes que hacen los trabajadores tienen si ustedes ganan más plata o sea con la plata de lo que aportan los trabajadores para su generación que teóricamente lo administran las AFPs y las AFPs hacen lo más fácil de tirar un banco entonces hasta los bancos que son teóricamente los que tienen plata tienen pasivos cualquier empresa por muy pequeña mediana o grande que sea está estructurada básicamente a partir de estos tres elementos que están aquí en esta definición que dice que independientemente posea activos que son todo lo que implica maquinaria equipos herramientas vehículos infraestructura etcétera y que se han adquirido gracias a las aportaciones de los dueños que es el capital y que son los accionistas y el financiamiento de sus acreedores que es el pasivo muy bien déjeme borrar ahora bien bajo ese contexto de definición de una empresa las empresas pueden definirse también como un grupo social ¿no? porque está compuesto básicamente por personas que a través de la administración de los recursos materiales maquinaria equipos herramientas infraestructura y financiero y el trabajo mismo indistintamente el tipo de trabajo desde un sereno hasta el último ingeniero producen bienes y servicios tendientes a la satisfacción de la necesidad de una sociedad por ejemplo si yo quiero hablar de una empresa que desarrolla software es un grupo social primero que parte desde los dueños o los accionistas el dueño o los accionistas ¿no? quienes a través de la contratación de personal realizan actividades de producción de transformación ¿no? utilizando ¿qué? recursos materiales financieros recursos humanos ¿para qué? para producir hardware para producir software y todo ese proceso de producción requiere obviamente utilizar el dinero bueno en este contexto las finanzas se relaciona se dice que con la vida de los diferentes tipos de empresas son muy pocas las empresas que no estén relacionadas financieramente o no estén ligadas a un banco para operar financieramente en el cual el elemento clave es el dinero para poder operar y cómo obtienen para financiar su funcionamiento y cómo deberían utilizarse para poder asegurar su éxito es decir para generar excedentes que les permita por un lado generar utilidades y cubrir los costos mismos del dinero que es la tasa de interés en ese marco este si bien las finanzas es una herramienta que se utiliza fundamentalmente en las empresas ¿en qué tipo de empresas tienen el manejo trascendental las finanzas? tendría que ser la pregunta pero para ello voy a dejar de compartir esta parte y voy a tomar otro otra imagen un poco para ver el escenario esto es información que exploré un poco de fundaempresa fundaempresa es el ente que regula el funcionamiento y la creación de las empresas en Bolivia acá ustedes pueden ver cuál es la realidad del sector empresarial en Bolivia acá tienen un cuadro que están mostrando básicamente la base empresarial vigente según departamentos en nuestro país al año 2021 es decir cantidad de empresas en esta columna y porcentaje y fíjense paradójicamente La Paz tiene el 31% del total de las empresas existentes en nuestro país el segundo lugar lo ocupa Santa Cruz que tiene 99.884 empresas y que eso representa el 29% y finalmente está en términos relativos más altos con Chabamba con cerca de la mitad de Santa Cruz y con una participación relativa del 17% si ustedes suman esto nos va a dar a ver 9.17 el 77% de las empresas están en 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 los tres principales departamentos del eje que le llaman de tal manera de que obviamente esto es del sector privado solamente sin contar en este caso el sector público de tal forma que podemos ver de que el 77% de las empresas porque todas las privadas manejan utilizan las finanzas como una herramienta para tomar decisiones una distribución objetiva de las empresas se muestra en este gráfico que pueden ver la el número de empresas que tiene cada departamento y evidentemente la paz tiene un mayor número de empresas seguido de Santa Cruz y tercero Cochama que son básicamente el departamento de los ejes centrales de Bolivia por lo tanto este por esa razón gran parte del de la de las empresas la creación de empresas de Harvard la creación de empresas consultoras en el manejo tributario económico y financiero están centradas en el eje ahora bien de estas 99.884 empresas de Santa Cruz por las 105.087 de la paz tienen diferente naturaleza o naturaleza jurídica o forma particular de organizarse y es lo que vamos a ver precisamente a partir de esta presentación ese número de empresas pueden tener una clasificación totalmente diferente como las que vamos a ver en esta presentación por ejemplo las empresas están clasificadas en nuestro país desde diferentes aspectos si queremos ver de acuerdo al tamaño vamos a tener las empresas micro pequeña mediana y grande si queremos ver desde el punto de vista de la propiedad de capital quién es el dueño del capital vamos a ver empresas públicas y empresas privadas en las empresas públicas el capital es de propiedad del estado y en las privadas obviamente de gente particular y así podemos ir viendo diferentes otras clasificaciones que vamos a ver en el desarrollo de este tema por ejemplo de acuerdo a la actividad que realizan pueden ser extractivas pueden ser empresas manufactureras o industriales empresas de servicio en las que están las empresas desarrollando software y las empresas comerciales que también forman parte de este sector tercer sector que se dedican a vender o comercializar insumos informáticos en todo caso las empresas que utilizan las finanzas como herramienta para una adecuada gestión administrativa o realizar diferente tipo de inversiones de sus excelentes financieros pueden clasificarse de diferentes formas en primer lugar vamos a ver la clasificación de las empresas de acuerdo a la procedencia o propiedad del capital acá nosotros tenemos empresas públicas y empresas privadas ojo cuando hablamos de empresa pública y empresa privada no estamos refiriendo a a la universidad a la alcaldía a la prefectura las empresas públicas son por ejemplo como como yacimientos estamos hablando de entel estamos hablando de papelbol cartónbol enatex obviamente están en la paz estas empresas estamos hablando de la empresa de urea que está en el chapar etcétera esas son empresas y al margen de que sean del estado o públicas manejan también las finanzas es decir las finanzas o la aplicación de las finanzas no solamente es un privilegio para la empresa pública porque quieren conocer la rentabilidad del dinero sino también de las empresas públicas que se diferencian de las instituciones públicas por ejemplo yacimientos busca fines de lucro es también que las utilidades que generan yacimientos con una parte se cubren los diferentes bonos que se dan en el país hablamos del bono dignidad bono etcétera lo mismo este entel contribuye a la generación de excedentes para poder contribuir a esos bonos al igual que las otras empresas que he mencionado como la de uria las empresas de textiles en apex de papel papel bol cartón bol etcétera entonces indistintamente en nuestro país las empresas públicas y privadas que están clasificadas de acuerdo a la procedencia del capital manejan las finanzas pero para qué manejan es lo más importante obviamente para poder primero controlar la administración del dinero y para ver básicamente los rendimientos que obtienen los dineros en el caso de las empresas públicas y privadas se maneja se utiliza la finanza para ver cómo se está manejando en términos de liquidez si las empresas tienen liquidez tienen capacidad de pago tienen puntualidad de pago con sus proveedores porque de lo contrario tendrían serios problemas de la misma manera las empresas públicas miden precisamente su capacidad de pago porque necesitan generar recursos no solamente para contribuir al Estado sino también para cubrir otras necesidades internas de las empresas en resumen las finanzas se utilizan en instituciones públicas y privadas y clasificar las empresas según la procedencia del capital como una herramienta para la toma de decisiones respecto a su funcionamiento y generación de utilidades básicamente bueno según la magnitud de las empresas se pueden clasificar en nuestro país microempresas en pequeñas empresas medianas y grandes empresas vamos a hablar un poco de las micro las microempresas generalmente están relacionadas a aquellas empresas que son de que tienen una una gran naturaleza familiar no las empresas artesanales por ejemplo son microempresas que generan entre un desde uno hasta hasta diez personas como como empleados las pequeñas empresas desde once personas hasta hasta cincuenta las medianas desde cincuenta y uno hasta doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno adelante las grandes empresas pero a lo que nosotros nos interesa no es tanto el número de personas que trabajan sino cómo lo utilizan las microempresas no utilizan las finanzas para empezar ellos manejan solamente un flujo de caja ingresos y ingresos cash flow se llama en inglés por ejemplo si quieren acceder a un apalancamiento financiero el banco les pide trágame su flujo de caja y el flujo de caja muestra cuánto le ingresa y cuánto gasta la empresa y si hay excedente obviamente es sujeto a crédito en cambio desde las pequeñas medianas y grandes empresas a la final se utiliza como un instrumento de gestión y como un instrumento básicamente para medir el nivel de utilidad que generan las empresas acuérdense que las empresas pequeñas medianas y grandes pueden ser unipersonales a su vez que vamos a ver más adelante o pueden ser asociativas desde el momento en que una persona o una empresa tiene más de un socio obviamente las finanzas es algo imprescindible porque hay una pugna quieren saber de acuerdo al aporte de su capital cuál ha sido el rendimiento quieren saber cómo está el funcionamiento de una empresa para evitar posibles quiebres para no tener problemas de apalancamiento financiero o fundamentalmente de riesgo financiero hay otro grupo de empresas que están clasificadas de acuerdo a su naturaleza jurídica esto también es muy común en nuestro país por ejemplo las empresas desde el punto de vista de la inversión del capital y de la naturaleza jurídica pueden ser empresas unipersonales empresas sociedad anónima de responsabilidad limitada pueden ser comanditarias cooperativas que son las más comunes en nuestro país estas empresas al margen al margen de de los aportes de capital que hagan obviamente desde el momento en que hay más de una persona se hace imprescindible la utilización de las finanzas en su gestión no porque se supone que la gente invierte en este caso mucha gente hace como como una fuente de empleo cuando es unipersonal sin embargo también es posible utilizar para ver si la empresa está operando en términos básicamente formales su actividad económica y que no implique ningún riesgo aquí fundamentalmente el elemento de riesgo hace que se aplique las finanzas para que aplico las finanzas en una empresa unipersonal para que no tenga riesgo mi empresa no llega a quebrar en cambio cuando se tienen empresas asociativas donde hay más de una persona como como derecho propietario se realiza para este controlar el riesgo y para determinar utilidades ganancias o beneficios si porque se supone que las personas invierten dinero para obtener rentabilidad ganancia entonces me sirve las finanzas aquí para controlar el manejo del dinero y me sirve para determinar los niveles de rentabilidad de rendimiento o ganancia que me están generando las inversiones de los de los activos aportados o del dinero es muy usual por ejemplo que la mayor parte de las empresas de desarrollo de software son empresas unipersonales ¿no? y también hay algunas empresas que están cotadas como sociedad de responsabilidad limitada estas son las dos formas de organización que se manejan unipersonales o sociedad de responsabilidad limitada no hay casi de tipo de sociedad anónima o comanditaria son muy escasos en todo caso estas empresas que son de tipo asociativas por eso son empresas de sociedad anónima sociedad de responsabilidad limitada sociedad comanditaria y sociedad cooperativa busca fundamentalmente lucro ganancia y ahí las finanzas es una herramienta clave asimismo desde el punto de vista de la actividad que realizan las empresas pueden ser empresas de tipo industrial pueden ser las empresas industriales primarias o extractivas pueden ser secundarias o transformativas o empresas de manufacturidad que también se llaman las comerciales o sea las que se dedican básicamente a no producir sino simplemente vender y que pueden ser mayoristas minoristas comisionistas y las de servicio ¿sí? las empresas de servicio que tienen que ver con todo lo que implica este desarrollo de bienes intangibles vamos por partes las empresas industriales utilizan las finanzas en tres ámbitos primero por su tamaño requieren elevadas sumas de inversión cualquier empresa industrial requiere un apalancamiento financiero para poder constituirla entonces aquí se cumplen los tres elementos los tres elementos que están en una definición amplia de finanzas obtener asignar y controlar las empresas industriales buscan el dinero para poder primero para obtener a la tasa de interés más baja y al tiempo más largo segundo utilizan para invertir en sus activos maquinaria infraestructura equipo y tercero utilizan el dinero básicamente para generar rentabilidad ganancia por lo tanto los controles son más estrictos en el ámbito financiero se puede decir que se pueden utilizar más indicadores para ver el desempeño financiero y evitar los riesgos básicamente en el caso de las empresas comerciales utilizan fundamentalmente para el capital de operación acuérdense que una empresa comercial es el puente entre una industria y un demandante las empresas comerciales son intermediarios acercan los bienes o servicios a los consumidores a partir de un proveedor que los fabrica entonces las instituciones o las empresas comerciales se dedican básicamente a comprar y vender para ese propósito las funciones financieras tienen que ver con la obtención de dinero cómo obtener dinero a la tasa de interés más baja y a los plazos más largos posibles y segundo a medir los rendimientos o las utilidades que generan esas inversiones bueno estas pueden ser a su vez mayoristas minoristas y comisionistas los mayoristas son los importadores en el campo informático hay harto en Santa Cruz hay varios importadores hay más minoristas ejemplo en Chiriguano la ex feria y las tiendas que están regadas en la ciudad y los comisionistas si bien no hay en el ámbito del campo informático pero hay un otro rubro por ejemplo yo soy una empresa y puedo tener la representación por venta de cada producto recibo una comisión es decir no soy representante solamente soy un agente de comercialización por lo cual cobro una comisión esto ocurría por ejemplo con empresas ya acreditadas en el entorno donde si yo fabrico algo por ejemplo puedo llevar a Hansa Hansa no va a ser de mis representantes pero Hansa es una empresa tan conocida si alguien conoce Hansa va a ver que maneja muchas líneas tiene líneas de medicamentos que vende a farmacia tiene una línea de vehículos tiene una línea de repuestos en fin tienen actividades diversificadas finalmente hay un tercer grupo en esto de las clasificaciones de las empresas según la actividad que realizan que se llama servicio aquí entran las empresas importadoras y comercializadoras de insumos o de equipos informáticos y aquí las empresas que desarrollan son igual las empresas de servicio son aquellas que brindan un bien intangible estamos hablando de empresas como por ejemplo las empresas que desarrollan software las empresas de comunicación como entel las telefónicas estamos hablando de los mismos bancos y las finanzas las utilizan también al igual que las industriales en tres ámbitos en el ámbito de obtener dinero cómo captan los bancos el dinero a través del auro de las personas o de las instituciones luego la asignación los bancos van a asignar su crédito el dinero captado a diferentes líneas de crédito para empresas para viviendas para comercio etcétera y finalmente también utilizan para medir los rendimientos ojo que los bancos también tienen que pagar intereses de la plata que se han prestado o han sido depositados por los clientes entonces los servicios tienen que ver básicamente con el manejo también de esos tres ámbitos de la finanza obtener dinero administrar dinero y generar rendimientos utilidades bien no sé hasta aquí si tienen alguna pregunta algún comentario para no hacerlo muy monótono bueno me imagino que está está claro hasta aquí bien continuamos bien ya conocemos el el ámbito básicamente de el ámbito de operaciones de la de las finanzas en función básicamente de los diferentes tipos de de empresa ahora lo que vamos a ver son algunas definiciones que son importantes conocer respecto básicamente a a los elementos que hacen este a los aspectos que hacen de función propiamente dicha en el campo financiero hemos hablado de la definición de finanzas hemos hablado un poco la importancia de las finanzas en los diferentes tipos o clases de empresa en nuestro país ahora vamos a ver la importancia de las finanzas propiamente en la empresa y que tienen que ver con las definiciones que ya hemos dado si ustedes analizan esta esta definición de la importancia vamos a decir de que que las finanzas para cualquier empresa representan un elemento muy importante y que básicamente le garantiza en muchos casos su viabilidad y generación de utilidad de hecho de otra manera podemos decir que las finanzas tienen singular importancia para la gestión o administración misma de la empresa ¿por qué? porque primero ayuda a los directivos a contar con información más relevante en la toma de decisiones si bien la contabilidad inicialmente es la primera etapa del manejo económico que me genera información del manejo económico y financiero en una empresa en cambio las finanzas solamente me arroja información seleccionada que sistematizada a partir de la información contable por eso se utiliza mucho como indicadores de razones rotaciones o indicadores simplemente números así específicos y concretos los cuales se quieren interpretar yo les decía en una en la clase introductoria por ejemplo quiero ver déjeme colocar un ejemplo quiero medir la capacidad de pago de mi empresa si tiene capacidad de pago quiero sacar un crédito y quiero evaluar su capacidad de pago voy a utilizar un indicador que se llama razón de funcionamiento RF qué cosa voy a evaluar a información contable mi insumo es la contabilidad voy a medir con el cociente entre el activo circulante y el pasivo circulante este indicador me puede dar voy a suponer que me da un valor de 4 ¿no? ¿por qué es importante las finanzas para la empresa? porque a través de la interpretación de este numerito chicos lo digo así en un merito yo puedo este viabilizar y socializar esta información para obtener este ciertos niveles de confianza para obtener más dinero o para generar utilidad este número frío me dice de que yo así interpretando lo que dice la razón del funcionamiento me dice que yo dispongo de 4 bolivianos para pagar cada boliviano que debo suponiendo que ya pague ese boliviano que debo me sobran 3 eso significa que la empresa tiene una vez cubierta sus compromisos con terceras personas tienen un excedente de 3 unidades monetarias le sobran 3 por ejemplo esta empresa es sujeta de crédito ¿cómo no voy a dar crédito yo banco o cooperativo a una empresa que tiene este indicador que es bueno o ¿cómo no voy a invertir yo que soy excedentario de dinero que tengo plata en el banco de un DPF ¿cómo no voy a invertir en esta empresa que genera elevados índices de rendimiento entonces de esa manera ayuda a la empresa las finanzas a contar dice con información más relevante esta información relevantísima con un número un pequeño número ¿no? en la toma de decisiones ya que transforma la realidad a la que se enfrenta la empresa en el día a día en datos numéricos ¿no? totalmente esto es un dato numérico interpretando este dato yo puedo decir que la empresa es una empresa que tiene una razón de funcionamiento alta eso significa que tiene una alta capacidad de pago ahora me dirá alguien ¿y cómo usted está concluyendo que esto representa una alta capacidad de pago? por deducción esta disciplina también es analítica y deductiva resulta que el activo circulante chicos este activo circulante tiene tres componentes que ya van a conocer el primer componente es caja y banco caja y banco bueno no me sale aquí el segundo componente son clientes que es clientes o cuentas por cobrar se llama clientes y la tercer cuenta viene a ser inventarios o stock stock entonces ¿cómo voy a hacer la interpretación? resulta si el activo circulante tiene estos tres componentes caja ¿qué significa? dinero inmediato clientes quiere decir cuentas por cobrar que yo lo que tengo que cobrar tengo que hacerlo en el tiempo menor posible para contar con liquidez dinero en efectivo y llevar a caja y stock o inventario significa que mi capital está en inventarios tengo que hacerlo líquido como lo hago líquido vendiendo en consecuencia las fuentes de liquidez de plata para cumplir los compromisos se obtienen de estas tres fuentes ¿y qué es el pasivo circulante? el pasivo circulante es todo lo que yo debo en el corto plazo todo lo que tengo que pagar por ejemplo ¿cuáles son los pasivos de corto plazo clásicos en una empresa? pago de sueldos pago de intereses al banco de algún crédito pago de servicios pago de impuestos algún pago programado etcétera esos son los pasivos circulantes lo que yo debo en el corto plazo entonces si mido en las fuentes de donde voy a obtener dinero versus lo que tengo que pagar y me da cuatro obviamente este indicador es óptimo porque me va a sobrar plata que yo puedo utilizarlo para otra para otro propósito entonces de esa manera las finanzas le proporciona una gran un gran aporte ¿para qué? para que yo tome decisiones entonces yo con esta información voy al banco y voy a el banco va a tomar decisiones decir bueno tiene buen indicador le voy a prestar plata o simplemente para poder no quiero ir al banco quiero vender acciones de mi empresa voy a mostrar orgulloso de que mi empresa genere estos ratios de cuatro entonces es solvente y que si yo me presto de alguien lo voy a devolver entonces es la utilidad práctica de las finanzas en el plano operativo chicos a la hora de poder evaluar el desempeño el manejo del dinero etcétera en definitiva podemos decir que el objetivo primordial de las finanzas es maximizar el valor de las empresas perfecto esto es en forma en forma específica ¿cómo maximizamos el valor de una empresa? ya sabemos que las finanzas tienen singular importancia y le dota o le aporta a las empresas información resumida información sintética para tomar decisiones como por ejemplo este valor este número que se puede interpretar de la forma que yo hice la interpretación sin embargo el accionar de las finanzas chicos lo que busca en definitiva es maximizar el valor de una empresa y cuando hablamos de maximizar el valor de una empresa nos referimos a un conjunto de acciones ¿cómo yo puedo maximizar el valor de una empresa? de diferentes formas por ejemplo voy a maximizar el valor de mi empresa buscando el posicionamiento sólido y creciente de la empresa en un mercado ¿qué significa esto? de que si la empresa es rentable es creíble automáticamente se posiciona en el mercado ¿no? y crece de manera natural entonces las finanzas le dan credibilidad a la empresa segundo promueve el desplazamiento de productos y servicios que garanticen la generación de flujos las finanzas a través del manejo del dinero pueden facilitar el desplazamiento y la generación de flujos de dinero constante producción venta producción venta liquidez producción venta liquidez tercero la maximización del valor de una empresa implica también mayores utilidades posibles para los accionistas obviamente si yo tengo una empresa que tiene indicadores elevados de rendimiento rentabilidad capacidad de pago puntualidad de pago lo que estoy haciendo es generar mayores niveles de expectativa en cuanto a utilidad para los accionistas o inversores de mi empresa asimismo ¿no? las finanzas o cuando hablamos de maximizar el valor de una empresa estamos entendiendo como aquel aspecto que promueve que facilita cuando se está maximizando el valor de una empresa lo que se está haciendo también es promover la investigación y el desarrollo para innovar lo que hace la Microsoft Microsoft antes de lanzar un producto ha hecho investigación ha investigado y ha desarrollado un producto pero eso obviamente se llama innovar pero antes de lanzar al mercado lo testea ¿no? con algunos factores claves de éxito manda a empresas o a personas que pueden medir la utilidad práctica de la nueva aplicación y una vez que tiene el feedback de los que han verificado utilizado y han determinado sus fortalezas y debilidades lanza al mercado entonces el manejo financiero también facilita o como dice acá promueve la investigación y el desarrollo para poder innovar permanentemente las empresas la maximización del dinero gracias a la finanza también promueve la diversificación de las empresas a través de la creación de nuevos productos y fomentar nuevos nichos de mercado a través de la expansión o del crecimiento de los procesos de producción a través de sucursales agencias etcétera por otro lado también mejora de manera continua la calidad de los productos los altos rendimientos financieros que implican maximizar el valor del dinero facilita también en este caso la aplicación de mejoras continuas dentro de una organización a través de la reingeniería la calidad total o las normas eso que obviamente son las que se utilizan habitualmente en la actualidad permite además alcanzar la eficiencia y mejora continua en los procesos productivos normalmente la maximización del valor de una empresa implica que esta alcanza de una manera secuencial y permanente procesos eficientes y eficaces a través de las mejoras continuas del mejoramiento permanente de la gestión misma también la implementación de proyectos rentables que garanticen los flujos presentes y futuros un buen manejo financiero por ejemplo hace que las empresas ganen plata generen excedentes esos excedentes pueden ser invertidos a su vez en nuevos proyectos que garanticen nuevos y más grandes flujos presentes y futuros de dinero y eso hacen las empresas que financieramente están bien manejadas tienen buenos niveles de utilidad en algunos casos los reinvierten dentro de la empresa o crean otras empresas o finalmente utilizan en bolsa de valores buscan nuevos proyectos donde invertir gracias obviamente a la importancia del desempeño financiero también no solamente buscan el interés particular sino también los agentes internos con los cuales interactúan que son los clientes busca en el caso de las empresas desarrollos software de calidad en el caso de las empresas que se dedican a la importación y comercialización de insumos informáticos la maximización del valor de las empresas implica brindar productos garantizados de alta calidad que satisfagan las expectativas de los clientes finalmente aplica también una adecuada política de dividendos el manejo financiero óptimo genera excedente y obviamente esos excedentes son distribuidos a sus a sus copropietarios a sus socios a través de una política de dividendos el maximizar una empresa desde el punto de vista financiero también implica minimizar río cuando yo aplico las finanzas y estoy calculando por ejemplo los indicadores y en lugar de cuatro como en la anterior tengo tengo dos y eso significa que tengo dos unidades monetarias para cubrir cada unidad que debo en este indicador no sé si lo borré bueno lo borré el indicador que les decía la razón de funcionamiento esta razón de funcionamiento voy a suponer que me arroje un resultado como este voy a volver a escribir razón de funcionamiento o liquidez relativa se llama esto estoy midiendo mi activo circulante con el pasivo circulante y tengo un resultado aquí igual a cuatro cuatro le decía que es óptimo pero puede ser que por algún motivo tenga uno tengo un resultado uno ¿qué implica uno? uno implica que la empresa tiene un alto riesgo está generando solamente una unidad monetaria un boliviano para cubrir cada boliviano que debo entonces esto me da una alarma y me dicen no la empresa no está generando la liquidez suficiente y peor la utilidad hay que administrar los riesgos cuando yo estoy administrando adecuadamente tomando las decisiones oportunas lo que estoy haciendo es maximizar el valor de una empresa y la otra forma de maximizar el valor del dinero de una empresa chicos es tratando de manejar un portafolio diversificado cuando digo portafolio diversificado estoy hablando técnicamente ¿no? en realidad un portafolio viene a ser una mezcla óptima de financiamiento aquí hay un dicho bien clásico cuando usted maneja dinero cuando administra las finanzas es bueno dejar los huevos en diferentes canastas no una sola ¿sí? entonces esto es lo que lo que estoy implícitamente indicando acá maximizar el valor del dinero financieramente una empresa implica manejar una buena mezcla óptima de financiamiento un buen portafolio financiero significa que yo debo tener opciones de más de una institución con la cual voy a trabajar o si hablamos de depósito no es conveniente invertir dinero en un solo banco por el riesgo que implica siempre yo mi dinero debo colocar en dos o tres bancos donde cualquier impacto negativo puede ser menor si yo dejo todos los huevos en un solo banco posiblemente rompan entonces en términos financieros eso se llama manejo de portafolio financiero y el portafolio implica una mezcla óptima entonces esos son los elementos a los cuales contribuye las finanzas y que a su vez hacen de que el valor de las empresas se maximice maximizar el valor de una empresa es manejar financieramente de manera eficiente y de manera eficaz alguna pregunta chico hasta aquí bien por favor activen su cámara para hacer la captura de asistencia no ya molesta solamente les pido que activen la su cámara para hacer la captura acuérdense de que hemos quedado en que las notas de 48 49 y 50 redondeamos a 51 si solo si ustedes han tenido quiero hacer la captura de pantalla para hacer mi control de asistencia bueno aquí solamente han activado Condori y de mi no hoy no hay asistencia parece que Gracias. 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 Eso es todo por hoy. Continuamos la próxima clase. Voy a cargar toda la información, a ver si puedo esta tarde a Modler para que ustedes bajen y les voy a enviar un práctico por el grupo de WhatsApp para que vayan elaborando. Pero son términos básicamente de léxico financiero. He hablado de, hace rato hablaba de acciones, de bonos, he hablado de portafolio. Eso hay que, hay que manejarlo bien y por eso hay que hacer un práctico. Ya les voy a indicar cómo lo van a hacer práctico a través del grupo de WhatsApp. Entonces, esta tarde, hasta las seis de la tarde, pueden ingresar a la plataforma para revisar si ya está la información. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buen provecho. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Luis. Hasta luego.